Este es una almendección para parquear aviones. Este es una almendección para comprar una guardia absoluta donde está dentro del garaje. Una guardia absoluta donde está dentro del garaje. Este es un propio hangar para guardar. Este es un hangar para guardar. Estas casas tienen su propio. Andar para avionetas, avionetas, helicópteros. Y el parquear también es el encontro. Este es un hangar para guardar. 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 Este no se deshidrató. Este es un hangar para guardar. Este es un hangar para guardar. Este ha sido un hangar para guardar. a su avioneta, a su avión, esto está en liga de actos, para gente que tenga un avión, no hace su avión y tiene su aeropuerto, esta mañana tiene un aeropuerto para llevar su avión caminando por la vía, llevarlo allá y arrancarlo, se puede ir caminando al fondo esta vía, entonces lo que íbamos conversando y hablando es que los hispanos en mayoría no tienen clasa porque no conocen el sistema para comprar una clasa que no está bien, tener dos años de estar en el Estado, haber declarado dos años de taxis, recoger los papeles de pago mensual que le paguen, la empresa, para cuánto le paga, si le paga el pincenal con recibo de pago, si le paga el semanal cuando recibo de pago, si le paga mensual con recibo de pago, conseguir los dos últimos estratos del banco, para que no sabe cuánto se gana, qué movimiento tiene el banco, cuánto se gana, desde donde ha trabajado en los dos meses, donde ha vivido y trabajado en los dos últimos años, ya no sabe quién es la que usted ha vivido y no ha trabajado, y tener ganas de comprar una casa, estas son pincas, esta parte donde está, porque con pincas el día hay acres, de dos acres, de cinco acres, de diez acres, un acres pequeñas, con casa, que se pueden conseguir muy baratas, 200, 250 mil dólares, con casa, acuérdense que los préstamos para pincas, es préstamos para casa, o sea los préstamos de pincas, realmente el gobierno está prestando por la casa, por ejemplo le prestamos la tierra, los préstamos de tierra en Estados Unidos, o sea, son muy difíciles, si hay, pero son muy difíciles, a usted le prestan es por la casa, ejemplo, un apartamento no tiene tierra, usted le presta, usted tiene una casa desbaratada y tiene mil acres, el gobierno le presta, usted tiene una casa buena y tiene un acre, el gobierno le presta, o sea, el gobierno le presta en la casa, no en la tierra, no en la tierra, usted tiene una casa buena y tiene un millón de acres, bueno, pero el gobierno va a ver la casa, no va a ver la tierra, préstamos para pincas, préstamos de casa, usted tiene tierra, no vale, si la casa califica, el gobierno también tiene, pero que es la tierra que tiene, esta es tierra de ganado, también es tierra de pastoreo, también es buena tierra para cultivos o vínculos de muertos, gallinas, también de unas partes desertas, otras habitas tienen agua, tienen luz, tienen internet, están a 20 minutos del aeropuente internacional, están a 15 minutos del gol, están a 40 minutos del lector judicial, están a 30 minutos de las 25, están a 40 minutos del mar, las playas espectacularmente bonitas, o sea, usted tiene todo lo que usted necesita todo lo que usted quiere todo lo que usted necesita lo puede conseguir aquí hay casas nuevas hay casas muy bonitas hay casas muy bonitas hay unas tierras que también son muy espectacularmente bonitas cerca de la ciudad es una rica cerca de la ciudad con todos los sentidos que tiene la ciudad con todos los sentidos comerciales con escuelas, con colegios con universidades con centros de salud con futuros hospitales todo con unas playas espectacularmente bonitas o sea, usted vive en el campo pero con todos los servicios de la ciudad por eso como íbamos conversando es importante usted recoger los papeles de sus dos últimos tases recoger los papeles de donde ha vivido en los dos últimos años recoger los papeles de donde ha trabajado en los últimos años recoger los papeles de los pagos que le hacen de trabajo de todas maneras el doctor tengo expertos que los consigue los préstamos y que le ayude a resolver todos los problemitas que tenga el préstamo para conseguir el inicio para un préstamo para comprar su primera casa también las personas que quieren comprar la segunda casa califican con un 20% de al 20% la compra una casa de 120% la casa de 240% con eso le pongo su seco con su segunda casa su secundada o conectada la casa también existe préstamo de reserva de morgue que nos préstamos las personas que están jubiladas y que en vez de que usted le pague el banco el banco le paga a usted y mientras usted vive si usted esté vivo usted se puede caer en la casa o sea esa casa se le traspasa en el momento en que usted se muere actúa de dinero y el reverso se muere o sea si usted tiene 60 años usted puede el reverso se muere y el gobierno le compra su casa en 330 mil dólares y cada mes le va dando una cosa o sea empieza a pagar el morgue el morgue a usted en vida o sea usted mismo le venta a hacer el banco en vida si el gobierno termina pagando la casa usted está vivo usted sigue en la casa y si el gobierno le muere usted mientras está pagando pero el gobierno termina de pagar a los herederos el morgue que le den esto es una escultura de un colombiano que hizo una escultura aquí en Comay y las tiene por aquí por toda la el voluntario de la ciudad la escultura de un montaje que la escultura es muy bonita mía tiene como la escultura y en Comay la está sirviendo en la plena calle no son escultura de un montaje de un montaje de un montaje esta es la sala de exhibiciones o el parque de arte de un montaje o el salón de arte o el teatro de arte o el montaje de un montaje de un montaje de un montaje cerca al río Kalosahachi que es un río que vive el lago Chorí y de ese bocán en el golfo de México el sabore la florida y aproximadamente es una zona de alto de desarrollo de alto y hay hace falta mucha gente para trabajar en este momento del lado del índice y se falta más de 250 profesores están consiguiendo profesores para todas las materias hay un déficit de profesores impresionantes también están consiguiendo personas que manejan los buses de los colegios también están consiguiendo policías o personas que quieren trabajar para los policías o sea, hay un déficit de muchas personas profesionales que quieran venirse a vivir a esa web de la comunidad porque hay mucho trabajo disponible para todo tipo de profesiones para todo tipo de personas licenciadas que quieran ser una profesión aquí también se les paga más tiene una ventaja que es uno de sus mejores tiene una calidad de vida mucho mejor porque la calidad de vida es espectacular porque es muy tranquila, es muy segura hay muy buenas vías, hay una muy buena movilidad cuentan con trincones estas ciudades se hicieron vías como para 30 años o sea que todavía las vías no han colapsado todavía no hay atracones a toda hora todavía dentro de los 30 años de por todas las colapsadas en todo momento tiene una muy buena vida y es una escultura de colegiados esto es el Banco de América ya se llena que usted y ya está recta por la profesión abogada por un tiempo por el Banco de América con su tiempo y este es el primer la ciudad, el downtown la ciudad el centro de la ciudad de Gorma y se toma de cita en todo momento en todo momento para tomar comida en los viernes lo que busca en todo tipo jazz merengue bachata o sea todos los tipos de música que encontré aquí el restaurador me dice entra al restaurante tomaba una cerveza y le dio un tipo de música que dice para otro y tomaba otra vez y le dio un tipo de música así se lleva la noche poniendo todos los tipos de música que hay en cada restaurante tiene un tipo de música diferente y un show y un show diferente aquí también está la parte administrativa de Gorma la parte de vehículos la parte de construcción esto es el edificio de aprobar todas las construcciones todas las billetes todos los inicios todos los planos de la ciudad de Gorma este es el parqueadero el parqueadero donde estamos de Gorma y aquí enseguida tenemos el centro de convenciones de Gorma donde hay todas las convenciones que están las convenciones de la ciudad de Gorma el centro de convenciones donde hacen todas las asambleas las convenciones las ferias las presentaciones de actores famosos también se puede hacer aquí los shows las fiestas y aquí al fondo después de esto tenemos el río Calosahach es un río gigantesco de un baldeo son tres tierras y lanchos súper río con un milque para filmar pero realmente es un río de agua dulce que viene en el lago la noche con chocó y el reto del reto que está aquí este es el río ¿está bien? el reto que es el centro de convenciones de Gorma ya no huele a chavos ¿está bien? la gente la dice en una parte del reto que es la otra de la noche con el reto aquí también hay parte donde usted puede reparten la lanchas y parte de la cinta donde usted puede parquear su trailer, bajar la lancha, se desbaca la lancha y que lo llevo 20, 30, 7 minutos a esto, con una rampa y hacia el sol, al río, al mar, el pobre mar, que se desbota la lancha, que lo traigo, que lo río ahí, como se ve ahí, casi un kilómetro de ancho, más, un kilómetro de ancho. Y este es un, una parte donde la persona vive, camina, un mañecón, un mañecón, un mañecón, un mañecón, un mañecón, un mañecón de a, por la río. Y aquí hay varios puentes. Hay varios puentes. Este es un barco que va a caer un hueso, en la parte más, 100 en torno de Estados Unidos, va a caer un hueso, y aquí a caer un hueso, un barco es un apenas tres horas, en carros, un compositor, un barco es una instancia de presidencia de este barco. También se puede ir a una paseata, en una paseata de, o sea, a un tour, todo por magia, un mañecón, un marco es un mañecón. Duda, pregunta, llamar a Sergio para, 2, 39, 6, 45, 60, 17, o no, 2, 39, 4, 40, 41, 04, El paseo es 2392044987. Mi email es nsjs100.com o nsjs100.com o nsjs100.com. Aquí vamos a ver unas casas. Estas casas que estamos vendiendo en Miami. Estas casas estamos vendiendo dos casas que estamos vendiendo en Miami. Esto es una foto aérea de las casas. Aquí tenemos otra vez las casas, otra foto aérea de las casas, donde estamos viendo las casas que estamos vendiendo allá al día. Estas casas estamos vendiendo en Hayalía. Estas casas están cercanas al centro de Hayalía, cerca de la E35, cerca de la Tumpay, cerca de la 26, muy bien situadas estas casas. Estas son las playas del malicón de Bormalle, donde vivimos anteriormente. Estas son fotos del malicón de Bormalle. Este es un barco, donde barca, parquea el barco turístico, que lo puede llevar a Calle Hueso. O donde termina esta barca, esta también es un barco turístico. Este es el puente que va de Bormalle a Norfomalle. llámenos para atenderlos llámenos para resolver todos sus problemas si usted quiere comprar un apartamento también le puedo vender apartamento aquí contiene apartamentos de dos cuartos dos baños, hoy en 60, 65, 70 mil en unidad cerrada con piscina, con turco con gimnasio con todas las cosas con cancha de tenis un apartamento de dos cuartos dos baños con 60, 65, 70 mil dólares también le puedo vender lotes tenemos lotes en Formager y en Geno tenemos lotes en Kekoran y Hayates también si usted necesita piscas podemos vender casi 10 años que están volando hacia abajo están volando un poquito hacia arriba está en medio de 50, 100 años de trabajo si usted quiere vender su casa nosotros le hacemos un avalúo gratuito si quiere vender su casa le hacemos un avalúo gratuito a su casa sin ningún compromiso y tratamos de venderse al mejor precio posible esta página de Youtube la han visto más de 2,5 millones de personas o sea, llegamos a mucha gente que de pronto está interesada en comprar su casa entonces en casa te vendimos el Jalladí por eso si usted quiere vender su casa llámenos nosotros le hacemos un avalúo gratis sin ningún compromiso y podemos devaluar su casa para ponerla en el mercado para poder y hacemos muy buena publicidad en menos de un mes casi que le tenemos vendida a su casa buscándole una mejor oferta del mercado y la mesa es un maravilla y nosotros asesoramos en la venta de su casa un saludo un saludo un saludo y nuestro y nuestro y nuestro con觉 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!